Ah, intento pasarme lo bien, no veo hasta amargado, oye. A ver, el primer ejercicio es, de los que hay aquí, es lo que os he dicho. Os ponen esto, por ejemplo, os voy a poner dos nada más y lo demás lo hacéis ustedes. De todas maneras, si buscáis entre mis vídeos, están hechos, seguro. Hay dos tipos. Está el tipo fácil, que es este, ¿no? Que aquí lo único que tienes que expresar es 64 como potencia de 4. Tú tienes que coger, decir, vamos a ver, 64 es 4 elevado a, ¿cuánto? Pues lo tienes que hacer. Tienes que pensar, claro, que tienes que pensar, yo tengo que pensar, yo tengo que pensar. A ver, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Entonces será 4 elevado a 3, ¿no? Ya está, vamos a ver, que yo no soy superdotado, que yo tengo que pensar igual que tú. Yo he tardado dos años, he tardado dos años. Esto era andaluz, ¿no? O sea, a veces te lo sabe en memoria. Lo haces con la calculadora, 4 por 4, por 4, por 4. Le da la igual, se va multiplicando por 4. Tú tienes el pensamiento negativo típico del flojo matemático. Que me ha tardado dos años. Claro, claro. Logaritmo en base de 0 a 25. Esto es 25 partido 100. 25 partido 100, ¿qué fracción es? Si la simplifica. Callate, Manuel. Ahora un cuarto, si factorizo el 4, ¿qué me queda? Y luego, por las propiedades de las potencias, lo paso arriba. Este es el más difícil que van a poner, este es menos 2. Este es el que he tenido que tener delante. Para el examen, ¿vale? Y ahí, entonces, y esas cosas donde tú dices, no, ahí es todo igual, 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 igual. Luego voy a poner, lo que os he dicho, logaritmo en base de 20 de 450.000. ¿Cómo hago yo esto? Pues hago 20. 20 por 20, 400. 20 al cubo sería 400 por 20, 8.000. 20 a la cuarta sería, eso por 20, sería 160.000. El siguiente me voy a pasar ya seguro. 20 al 5 es... 3.200.000. Entonces, como en el 5 me he pasado, esto va a ser 4. 4 y algo. 4 coma no sé qué. ¿Lo veis o no? Primer ejercicio, y ahora voy por el gordo. Voy por el gordo, vamos a tardar 3 minutos y nos vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.